Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, los mejores whisky del 2021, comencemos. En cuarto lugar seleccionamos el whisky irlandés Red Ries 12 años. Red Ries 12 años destaca por su aroma tanto especiado como afrutado, además hay notas claras de madera tostadas, así como un sabor con cuerpo complejo y muy bien equilibrado. En efecto es un equilibrio armonioso que asocia aromas de jerez que se encuentran en boca, ofreciendo un final largo y hermoso. Además se elabora a partir de una mezcla de cebada sin maltear y cebada malteada en partes iguales, esto siguiendo la tradición de los whisky pure pot steel. Luego se destila tres veces en alambiques tradicionales de cobre, sin embargo tiene la ventaja de aportar complejos aromas y una maravillosa sensación cremosa en la boca. Este whisky está contenido en una botella de 0,7 litros, todo bien puesto en una caja decorativa, por lo tanto es ideal como idea de regalo de navidad para ofrecer. Como es habitual en top 3 si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video, tendrá todos los enlaces los que puede ser clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el whisky Chivas Regal 25 años. Aquí tenemos una delicia hecha en una de las destilerías escocesas más famosas del mundo. Es un licor que tiene sus orígenes muy lejanos en los albores del 1800, a través de una pequeña producción artesanal con un carácter típicamente familiar. Un whisky blended muy suave, cremoso y agradable, Chivas Regal ha tenido 25 años de añejamientos en barricas de roble. De hecho representa perfectamente las tradiciones de la región Spitside, a través de su perfil particularmente persuasivo, intenso, suave, armonioso y rico. Así sabe satisfacer los paladares de la alta sociedad y la YECSEC internacional. Gracias a su larga crianza en barrica, este Chivas Regal ha evolucionado hacia aromas terciarios, complejos y elegantes a la vez. Así te ofrece notas de frutas blancas, pasas, dulce de canela oriental, piel de cítricos y sensaciones casi mantecosas. En segundo lugar seleccionamos el whisky escocés Glein-Livet Fond du Reserv. Si estás buscando el mejor whisky 2021 para una celebración con tus seres queridos, Glein-Livet Fond du Reserv puede hacer el truco muy bien. De hecho es un excelente producto que se consume de diferentes maneras. Diseñado en barricas de roble asociadas a barricas americanas de primer llenado, así salió más suave ofreciendo un equilibrio perfecto, así como un perfil frutal muy elegante. Cuando este whisky se lleva a la nariz desprende un aroma cítrico bastante delicado. El olor que más destaca es naranja suave que lo hace muy agradable, nada más entrar en la boca es un descubrimiento de pera y ralladura de naranja ligeramente picante. Además se agrega un sabor a manzana caramelizada y picante, al final saboreas una dulzura que te permite mantener el sabor del whisky. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinche en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos Scott Lagavulin 16 años. Esta bebida encuentra su secreto en un particular destilado herbáceo y balsámico, que recuerda fuertemente a la brisa marina. Se presenta de color dorado con reflejos ambarinos y produciendo intensas notas de turba y humo. Una vez en boca ofrece un sabor de frutos secos ligeramente ahumado, esto luego se convierte en un final rico y decisivo, aportando así un ligero toque de vainilla. Este whisky es uno de los whisky más intensos y ahumados del mundo. Los expertos y conocedores en la materia lo consideran el Ray de Islay, como habrás entendido no es casualidad que aparezca como el mejor whisky de nuestra comparativa. Además también desprende un aroma bastante corpulento que seduce de inmediato por sus notas ahumadas e intensas de turba, así como notas de algas, todo en una dulzura profunda y muy rica. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión dale like, suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chau chau.